Bueno, consultarle a este momento cuál es el caudal de vehículos que ha cruzado, qué cantidad de gente han observado que ha podido pasar la frontera que estaba en Chile-Varada. Bueno, hasta el momento, como esto es muy la puesta en práctica de esta apertura programada, denominada Corredores Seguro, se inició a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Los registros que tenemos hasta el momento son que han ingresado 10 personas, 6 de las cuales con destino a Final Mendoza y 4 con destino a Buenos Aires. Todas estas personas, el aval que tienen para transitar sobre el territorio mendocino, se les extiende el certificado para traslado a domicilio. Este certificado es intervenido por el órgano de aplicación, en este caso la Dirección Nacional de Migraciones, y eso es la justificación que tienen para transitar. Por otro lado, Gendarmería Nacional los hace tomar el conocimiento a través de una declaración jurada respecto a la cuarentena que se vive en la provincia y los plazos que tienen para hacer abandono de ella, que son 24 horas. Claro, si no tienen que cumplir la cuarentena obligatoria acá en Mendoza si llega a pasar esa hora. Exactamente, automáticamente pasan a cumplir con la cuarentena, si no abandonan dentro de las 24 horas de ingresado al país el territorio provincial. Claro. Ninguno presentó síntomas, justo, ¿no? No, también hay que destacar que antes de ingresar al Complejo Horcones, la sanidad de frontera que lleva adelante las tareas, en este caso Gendarmería Nacional, se constituyen como la primera barrera y el primer chequeo que se le hace a las personas que ingresan, para ya llegar de alguna manera al Complejo Horcones con un control previo. También se le exige la declaración jurada de salud para que hagan los dos pasajeros. Justo, ¿tienen un número ustedes de la cantidad de personas que estaría varada en Chile y que podrían cruzar vía terrestre? No, la verdad que estoy en contacto permanente con el consulado y la embajada, pero hasta el momento no tenemos datos que hayan sido corroborados. Hay muchos llamados telefónicos, hay muchas consultas desde Chile a estas dos instancias, pero no tengo el número, la verdad que no tengo el número. Perfecto, iremos esperando entonces el pasar de las horas a ver cuántos son los que regresan al país por ese paso. Justo, le agradecemos el contacto, un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego.